Ya no me gusta ligar. Yo soy una persona súper coqueta. Me encanta salir y tirar la onda. No sé si suene mal, pero es la verdad. El hecho de salir, conocer a alguien, estar con jueguitos, todo eso me fascina. Y no mientan que seguro no soy la única. Pero recientemente estoy en una etapa de celibato. Efectivamente cuando salí con alguien que tenía doble vida. Sí, hablo de amor y mucha cuidado porque tengo experiencias, buena y mala. Aquí te voy con el chisme. Le di la oportunidad al feo. Había salido una relación tormentosa de un año con puros hueones que eran guabetones y dije, ok, hay algo aquí que está mal. Y salí con una persona que me encantaba, pero que no era agraciado físicamente. Digamos que eran de esos tipos de personas que si te los topáis en la calle, cruzáis, ¿cacháis? Realmente echo de menos Tinder, ¿eh? Porque me corrían cosas muy buenas. El año pasado estuve hablando con un chico italiano que había venido aquí de Erasmus y nada, pasamos de hablar de Tinder a Instagram. Total, que una vez que me acepta en Instagram yo me pongo a mirar un poquito el perfil. Me pongo a mirar las fotos, me pongo a mirar quién le etiqueta en fotos, un poco así. ¿Y qué pasa? Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto. Soloridad, ética o simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas. Hasta que yo veo el diseño, dice propiedad de Víctor. ¡Propiedad de Víctor! Claramente con sus fechas y por siempre. Nosotros respondemos, hola, esperamos que estés bien. Que uno cree que después de eso uno no debe estar bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos este tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Me gusta ligar. Yo soy una persona súper coqueta. Me encanta salir y tirar la onda. No sé si suene mal, pero es la verdad. El hecho de salir, conocer a alguien, estar con jueguitos, todo eso me fascina. Mis compas, aquí hay dos puntos que podemos abordar. El primero es la atención. Mis compas, absolutamente todos somos seres sociales. A todos nos gusta recibir atención y validación. Pero ¿cuál es el problema en la actualidad? Las redes sociales han provocado un cierto desbalance en el mercado sexual. Las redes sociales han globalizado el mercado sexual. Las mujeres ya pueden acceder a hombres que se encuentran del otro lado del mundo. Esto ha llevado a las mujeres a pensar que tienen una mayor cantidad de opciones. Pero esto es una completa mentira. Y efectivamente las mujeres pueden acceder a hombres del otro lado del mundo. Pero una cosa es que un hombre millonario de Dubái te invite una semana o un fin de semana a disfrutar de una noche de pasión. Y otra cosa muy distinta es que este hombre de Dubái millonario le quiere entregar una relación o un matrimonio a esta mujer. Y aquí suceden dos cosas. La primera es que la mujer piensa que por haber tenido una noche de pasión con este hombre millonario de Dubái, ya no debe de salir con hombres con un menor valor social que este hombre. Y empiezan a jugar con la idea de que va a llegar otro hombre con el mismo o mayor valor social que el millonario de Dubái. Cosa que no va a suceder. Puede llegar otro hombre con un alto nivel social, pero no significa que le vaya a entregar una relación o el compromiso. Y es lo que muchas mujeres no entienden. El hombre, a diferencia de la mujer, el hombre no es sexualmente selectivo. El hombre busca cantidad, la mujer busca calidad. Entonces, por un lado tenemos a mujeres que viven en esta ilusión de poder conseguir a estos hombres millonarios. Y por otro lado tenemos a mujeres sexualizando cada día más su contenido dentro de redes sociales, en particular en Instagram, para poder acceder a estos hombres. Y aquí los únicos que ganan son el clásico chef y los hombres de alto valor. Es decir, estos hombres que pertenecen a este 10% de los hombres que pueden ejercer sus opciones. Y que no están dispuestos a entregarle el compromiso a ninguna mujer. ¿Por qué creen que las mujeres siempre están diciendo de que todos los hombres son iguales y que ya no existe responsabilidad afectiva? Porque cuando la mujer habla de responsabilidad afectiva, lo único que nos está indicando es que la ghostearon en el pasado. Lo único que nos está indicando es que estuvo con uno de estos hombres de alto valor, cual clásico chef, que solamente estaba buscando una sola cosa. Y todos sabemos qué es. Pero no se dan el tiempo de cuestionar cuál es su verdadero valor social. Porque las mujeres tienen esta falsa creencia de que su valor social radica en su nivel de autoestima. Y eso es bastante ridículo. Esto es lo mismo que si nosotros como hombres dijéramos que nuestro nivel de éxito no es importante. Que lo que define nuestro valor como hombres y lo que nos convierte en hombres de alto valor es tener un alto autoestima. Mientan que seguro no soy la única. Pero recientemente estoy en una etapa de celibato. No sé qué es celibato la verdad, pero creo que es la palabra. Como retirement. Estoy retirada. Hace mucho tiempo que no me gusta una persona. Y hace poquito me empezó a gustar a alguien que era evidente que yo no le gustaba a esa persona. Y yo soy de las que si no le gustó, no voy a estar atrás de él. No tengo por qué convencer a alguien. No tengo por qué ser segunda opción. Simplemente si no le gustó, lo acepto. Y no saben lo increíble que es de que salir sin ligar. Y no ligar significa que me besa a todo mundo y así. Para mí ligar es coquetear. Estar en el antro y estar de que mirando a alguien, miraditas, tipo de lejos. Y siempre pasa que justo cuando te retiras del juego, llega un posible prospecto. ¿Se dan cuenta de una cosa mis compas? A esta mujer lo que le gusta es la atención que recibe cuando va a un antro. Y esto lo vemos todo el tiempo en redes sociales. En aplicaciones de citas como lo es Tinder, en los antros. Hay mujeres que solamente van a antros o abren Tinder o postean fotografías sexualizando su cuerpo para recibir toda esta validación totalmente gratuita. Esta dopamina barata. Y alimentar este ego inflado por hombres simps. ¿Saben qué es lo que llama más la atención mis compas? Las mujeres están dispuestas a abandonar relaciones totalmente saludables con extraordinarios hombres solamente porque el hombre les pide que ya no suban ese tipo de contenido. Las mujeres automáticamente van a decir, eres un hombre con masculinidad tóxica, eres un hombre con masculinidad frágil. Y diciéndole al hombre que es un tema de inseguridad. Y estas mujeres prefieren abandonar este tipo de relaciones que realmente valen la pena para conservar una cuenta de Instagram de hombres que ni siquiera conocen. Y lo peor, hombres que ni siquiera les interesan. Eso es lo que es realmente triste. ¿A dónde hemos llegado? Mis compas, y no se trata de decirle a la mujer lo que tiene que hacer. La mujer puede hacer absolutamente lo que quiera. Pero si es una red flag que la mujer suba contenido sexualizando su cuerpo. No tienen por qué decirle que no lo haga. Simplemente es a este tipo de mujeres se les descarta en automático. Ni siquiera se tienen que tomar la molestia de pedirle que deje de subir ese tipo de contenido. Porque simplemente no lo va a dejar de hacer. ¿Para qué invitamos el caos a nuestra vida? Alguien que tenía doble vida. Sí, hablo de amor y muchas hueás porque tengo experiencias, hueón, buenas y malas. Aquí te voy con el chisme. Le di la oportunidad al feo. Había salido una relación tormentosa de un año con puros hueones que eran guabetones y dije, ok, hay algo aquí que está mal. Y salí con una persona que me encantaba, pero que no era agraciado físicamente. Digamos que eran de esos tipos de personas que si te los topáis en la calle, cruzáis, ¿cacháis? Mis compas, aquí hay un tema importante. Si nosotros saliéramos en TikTok haciendo un story time en donde salimos con una mujer y explícitamente decimos que la mujer era poco atractiva. Mis compas, ese video no dura cinco minutos en la plataforma. Pero es algo bastante curioso como las únicas personas que tienen libertad de expresión sin miedo a la cancelación son las mujeres. Por otro lado, es importante mencionar que la atracción no es una elección. Siempre debe de existir atracción física del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Salir con una mujer que no te atrae físicamente es perder tu tiempo. Ustedes han visto otros TikToks donde estas supuestas mujeres de alto valor le recomiendan a otras mujeres salir con hombres que no les gusten. Pero realmente ustedes quieren salir con mujeres que solamente los ven como esta respuesta a la hipergamia del beta, es decir, por sus recursos económicos, no porque genuinamente usted le atrae a esa mujer. Pero me cagaba de la risa con él. Bueno, las risas jamás me faltaban con él. Y aparte era muy educado. Después de haber estado saliendo tres meses con este personaje, nos fuimos a su lugar natal más o menos por allá por el norte. Semanitas de vacaciones por allá porque teníamos que estar cerca ya que él tenía un familiar que estaba en el hospital y teníamos que estar atentos. Todo bien, me va a dejar al final de buses. Tuvo algún problema en la pega así que me tuvo que ir a dejar antes y yo partí a Santiago. Bueno, habrán pasado yo creo que unas señoritas. Hasta que me habla el Instagram falso. Péxual, oye, ¿sabes qué? Te vi en el terminal de buses con tal persona y quiero que sepas que en verdad él te está engañando, al igual que a su señora. Ahora estoy en el baby shower de ella y quiero que sepas que yo te conozco y no eres el tipo de mujer que se trompetería en una relación. Y yo como le di la oportunidad de duda a él, así que le escribí y le dije, oye, ¿sabes que me están mandando este mensaje? ¿Sabrás por qué? Me bloqueó el perro culiado. Diciendo que hace 15 minutos atrás me estaba mandando fotos de sus amigos en el patio de su casa diciéndome que estaban en un asado. Ok, hablé con esta chica en Instagram y le dije, ¿sabes qué? Yo le regalé una pulsera roja a él un día antes de venirme a Santiago. Necesito una foto que sea actual de él, que me muestres esto. Y pues me la mandó. Ya, ok. Me están haciendo hueona las dos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué chucha como tan hueona como no haberte dado cuenta de que el hueón tenía segunda vida? Te lo digo ahora. Le agregamos a WhatsApp con su señora después de haberla llamado por teléfono. Y para la mala suerte de este hueón, todas las fotografías que se guardan en Apple, la guardan con lugares del mapa y fecha también. Los enviamos todos. Me han pasado cuatro días en Santiago, cuatro días en el norte. Y he inventado de que su ex señora estaba loca. Que estaba loca y que de hecho la había llevado a tribunales. ¿Verdad? La persona que él tenía en el hospital mientras nosotros estábamos de vacaciones en el norte, no era un tío. Era ella. Y embarazada de ocho meses. Y yo dentro de las relaciones jamás he sido celópatas ni controlador. Siempre he entendido que una persona si te va a hacer infierno lo va a hacer al lado tuyo en la China. Pero la que pasaba bloqueando era ella. A la que pateaba cuando venía a Santiago, era ella. La que la llevó con tratamiento psicológico fue a ella. La tenían en el hospital esperando a su segundo bebé, bloqueándola. Tratándola de loca celópata. Entre el hueón andaba de verdad de vacaciones conmigo gastando plata. No puedo decir que con ellas no hicimos amigas, pero si nos apoyamos. Hay una hueá que tienen que entender. El problema no es entre mujeres. El problema fue el hueón. Bueno y con ellas nos seguimos apoyando y él bloqueado y contacto cero para siempre. Mis compas, dudo mucho que esta mujer no supiera que este hombre fuera casado. Es lo primero que hacen las mujeres cuando hacen match en Tinder o en Instagram. Lo primero que va a hacer la mujer es estoquearte. Porque recordemos que la mujer es sexualmente selectiva. Porque la mujer es la que corre riesgo de embarazo. La mujer siempre va a buscar corroborar que eres quien dice ser. Y ellas mismas lo dicen. Lo estoquee en todas sus redes sociales. Y son expertas en ello. Se me hace algo bastante curioso como no se dio cuenta que tenía un Instagram falso. Esta mujer claramente lo sabía. Y seguramente es porque existía un beneficio de por medio. Porque es mucho más probable que un hombre esté sexualmente con una mujer que no le atrae físicamente. Porque el hombre no tiene opciones. Que una mujer esté con un hombre al que no le atrae sexualmente. O no trae cosas a la mesa. Porque recordemos que la mujer nunca está sola. La mujer siempre va a tener opciones. La experiencia del hombre y de la mujer son completamente distintas. Así es que esta mujer claramente sí sabía que este hombre era casado. Y aunque no le atraía físicamente. Seguramente existía algún beneficio para ella en cualquier otro aspecto. Me he hecho de menos Tinder, ¿eh? Porque me corrían cosas muy buenas. El año pasado estuve hablando con un chico italiano que había venido aquí de Erasmus. Y nada, pasamos de hablar de Tinder a Instagram. Total, que una vez que me acepta en Instagram, yo me pongo a mirar un poquito el perfil. Me pongo a mirar las fotos. Me pongo a mirar quién le etiqueta en fotos. Un poco así. ¿Y qué pasa? Que descubro que hay una chica que le etiqueta todo el rato. ¿Se dan cuenta, mis compas, cómo la mujer estoquea al hombre? Siempre la mujer va a buscar corroborar que el hombre es quien dice ser. La mujer tiene la paciencia para hacer todo eso. Para meterse fotografía por fotografía y ver quién es el que le da like. O qué mujeres son las que le dan like. Así es que cuando una mujer menciona de que no sabía que ese hombre era un hombre comprometido o era un hombre casado. Esto es una completa falacia. Ellas están 100% conscientes de la situación sentimental de este hombre. Mira, pues estuvieron juntos en verano. Había fotos de verano. Y me digo, mira, qué bien, vale. Total, que me meto en el perfil de la chica y veo que la chica está en Madrid y que está visitándole a él. Y que hay fotos en stories de ellos dos besándose y juntos de la mano. Digo, vale. Pues obviamente están juntos. Entonces le escribo a él y le pongo, hola, perdona, ¿tienes novia? ¿Y qué es lo que hace él? Me pone, hola, y me bloquea. Me bloquea de Instagram, me quita Tinder, me deshace el match y entonces se borra toda la conversación. Pero yo, como esto, ya lo veía venir, ¿qué es lo que hago? Hago captura de la conversación en Tinder, hago captura de su novia para poder saber quién es y hago todo. ¿Y qué hago? Pues escribir a su novia porque a mí en su situación me gustaría saberlo. Me gustaría enterarme y dejar a ese gilipollas. Entonces escribo a la novia y le pongo, buenas, oye, perdona, ¿este es tu novio? Y me pone, sí, por. Y le digo, vale, toma, para que lo sepas, le envío captura de toda la conversación de Tinder y todo. Y le pongo, lo siento muchísimo. Y ella me pone, muchísimas gracias, no es culpa de tu ir, gracias por decírmelo. Bueno, vale, hoy por hoy sé que sigan juntos, pero bueno, yo por lo menos hice lo que tenía que hacer. Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto. Soloridad, ética o simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas. Con el paso de los años he hecho tatuajes así, de los cuales me he arrepentido y como mujer digo, parce, yo no debí prestarme para hacer eso. Así que les voy a mostrar cómo fue esta cotización. La chica dice, hola, buenas tardes, para cotización de un tatu, ¿qué información debo enviarte? Espero tu respuesta, gracias. Y acá le respondemos como tamaño, lugar, qué diseño quieres, tienes alguna idea. Entonces ella dice, hola, buenos días, qué pena responder hasta ahora, ya envío la composición de lo que quiero y el lugar con las medidas aproximadas. Hasta ahí tranqui, hasta que yo veo el diseño. Dice propiedad de Víctor. ¡Propiedad de Víctor! Claramente con sus fechas y por siempre. Nosotros respondemos, hola, esperamos que estés bien, que uno cree que después de eso uno no debe estar bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos este tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no podemos ayudar. A mí se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien propiedad de Víctor. ¿Por qué alguien se quiere tatuar propiedad? O sea, como si... Mis compas, ¿y cuándo es al revés? Y aquí tenemos el caso de Belinda, que marca a todo su ganado. Que todos los hombres que han pasado por su vida se han tatuado o algo de ella. Y eso es algo empoderador. ¿Qué es lo que van a decir las mujeres? La diosa Belinda logró que su pareja se tatuara sus ojos, su cara o algo de ella. Y no digo que esté bien o esté mal, sino que todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Tú no eres una cosa, o sea, apartamos solo de ahí, espere el Víctor, ya hablamos luego del Víctor, pero tú no eres una cosa. Y me parece re triste, porque esto no era un chiste, era una cotización en serio. O sea, y yo sé que va a haber otro tatuador que se va a prestar y lo va a hacer. Yo no. Todavía estoy en shock de que alguien quiera tatuarse propiedad de Víctor. En mis 10 años de experiencia como tatuadora, las cosas que más tapo son nombres y fechas de ex. Pero en mi vida había visto que alguien quisiera escribirse propiedad. Espero que esta chica vea ese video y entienda que ella no es una cosa que alguien puede apropiarse. Y que el amor no se demuestra de esa manera. Eso no es amor. Eso ya es un tipo de obsesión. Eso no es sano. Y siento un poco de tristeza porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran. Y lo he visto en mi estudio de tatuajes. Muchas veces. Pero el amor no se mide con la locura de me voy a tatuar tu nombre y soy tu propiedad. El amor empieza desde el amor propio. Desde que tú como mujer te das una importancia y un valor tan grande que jamás en la vida tú misma te escribirías en tu cuerpo propiedad de alguien. Lo siento si fui cabrona pero... No sé. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Propiedad del clásico chef. Bueno mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Gracias. Gracias.